Andas por el miedo Siempre te he querido y no me olvido de ti No pienses negativo en lo que dice mi amor La flor de ayer se secó, ahora otra brotó Sal de donde estés y date gusto por mí Nomás recuerda que tu amor existe hoy en mí La puerta de mi corazón no se cerrará Por el gusto a saber que tu amor va a volver Los tiempos buenos que pasamos no se olvidan Los tiempos malos que pasamos se olvidarán Nacimos en un mundo con idea para darle pa' adelante Gozaremos vida, sal de donde estés y date gusto por mí Nomás recuerda que tu amor existe hoy en mí La puerta de mi corazón no se cerrará Por el gusto a saber que tu amor va a volver Música Música Los tiempos buenos que pasamos no se olvidan Los tiempos malos que pasamos no se olvidarán Nacimos en un mundo con idea para darle pa' adelante Gozaremos vida, sal de donde estés y date gusto por mí Nomás recuerda que tu amor existe hoy en mí La puerta de mi corazón no se cerrará Por el gusto a saber que tu amor va a volver Música 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 Música